Muy buenas a todos, seguimos aquí con Green Project y el caso es que ha pasado ya un día entre medias en el cual, pues bueno, me he estado dedicando un poco a la agricultura ¿no? de nuestra casa y esas cosas entonces, a ver he puesto, novedades que no hayáis visto he puesto un cubo más de agua ¿vale? simplemente he estado recogiendo lo que me ha ido creciendo de la zona verde que teníamos, que es básicamente pues unos pequeños hongos, ahora os lo enseñaré vamos a bebernos esto que me estaba subiendo demasiado, por cierto, necesito tomillo, ¿eh? parece una tontería, pero he intentado conseguir más tomillo y no he podido ¿vale? no he podido, no me ha dado más tomillo, menos mal que aquí tenemos dos, ahí estamos vale, y si yo te pongo con esto así y esto así, vale ok, hay una en marcha me parece perfecto, vamos a ir poniendo vamos a ir bajando por aquí abajo mira, como veis tengo dos ahí, vamos a ir por la tercera, tengo ya 18 árboles plantados, cosa que no está nada mal esto no lo llevamos pues si no salen más semillas las de tomates necesitan mucho más riego ¿vale? que otras normales bueno, pues por aquí me han salido setas yo pensaba que estos brotes eran de de tomillo directamente o sea, esta es la hierba y esto es el tomillo pero es que me he puesto a romperlo y solo me dan plantas y es como, ¿en serio? o sea, solo me dan ramas y este ni siquiera me ha dado nada pero, bien, ¿veis? aquí me está creciendo otra setilla más y como veis dan tres así que bueno, voy a ir dejando que crezca el césped este me da tomillo oh, un gusano me parece perfecto uff ¿qué tenemos por aquí? vale ok y esta última nada más vale bueno, pues no me está resultando tan fácil como yo pensaba coger el tomillo pero bueno, da igual el caso es que vamos a soltar por aquí todas las setas soltar, 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 soltar el tarro externo lo llevo para adentro ahora y esto también vale, el tema del agua ya prácticamente todo lo de la base lo tengo vacío no sé si me queda aquí un poquito y ya está tengo hambre y eso me recuerda a que voy a buscar a ver en la trampa de arriba si ya ha caído una rata o no debería haber caído ya una rata por los días que lleva puesta oh una seta azul y una rata vale, vale, vale a ver, a ver, a ver que se nos viene que se nos viene muy bien pero con mucho cuidado ¿una solo? me podría haber dado más pero vale esto nos lo llevamos también ok vale, pues efectivamente han cambiado lo de que salgan las setas con mayor probabilidad cosa que me gusta bueno, pues se nos ha visto la zona de aquí arriba cosa que bueno pues será un poquito más fácil subir arriba que no ojo otro tipo de seta bueno, bueno, bueno bueno, bueno no tengo suficiente espacio me lo hago en un momento eh, no lo que quiero es que ahí ya está vamos a ver me estás tomando el pelito el pelito me estás tomandito la virgen santa a ver tú ponte ahí ahora llévatela te ha costado pero no la hemos llevado vale, vale pues ya está nos la llevamos vamos para abajo vamos para abajo porque tenemos muchos tipos de setas no va a ser la cantidad que yo necesito pero va a estar bastante bien a ver aquí vamos a soltar o vamos a coger las apilamos ya todas ¿no? vale y ahí tengo diente de león y no sé qué y no sé cuánto y bueno y más cosas y ahí haciéndose eso perfecto vale vamos a venirnos por aquí porque a ver la receta química esta me imagino que era con muchas setas azules con lo cual no lo vamos a tener ojo espérate 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 ¿qué necesitamos? ¿una aloe vera nada más? ¿solo una aloe vera? espérate que se viene espérate que se viene bueno en primer lugar soltamos esto aquí soltamos esto aquí esta nos la vamos a comer ok y esta la vamos a dejar bien preparadita vale venimos a la mesa te cambio esto por esto hacemos así la cocinamos la vamos a dejar ahora cociendo hirviendo o lo que quiera que haga en la olla esto lo ponemos ahí para tener más espacio bien pues ahora te pongo aquí con esto te quito de esto esto también te sobra vale un minutito lo dejamos aquí hirviendo ya colocamos esto de nuevo eso también y esto oh espérate que tengo aquí otra seta que también la dejamos vale o sea que ahora si consigo simplemente una aloe vera ya podemos plantar ese tipo de de arbustos o plantas eso es aloe vera o eso eso creo que era diente de león es que aloe vera sé que tengo no aquí en la base pero sé que tengo a ver eso ahí algo más que dejar tenía un tarro de gusano aquí sí vale el tomillo me cabe aquí sí dejo ahí el tomillo y nos llevamos el resto junto con eso que lo ¿cuánto se puede apilar? 42 se pueden apilar más ahora perfecto vale pues yo creo que con esto así y la azada que está aquí vale con eso me vale mmm set vamos bien luego tengo que beber un poquito de té así que vale estos son los tomates que están creciendo aquí necesito algo agua antes de que me vaya no pero recoger sí vale vamos a recoger todo este maíz no voy a plantar nada más porque es que no tengo agua con que regarlo sinceramente uff y esto sí que hay que regarlo y la regadora nos la vamos a llevar porque vamos mira es la tercera o cuarta vez ya que le doy aquí a las tomateras con lo cual necesitan muchísima más agua justo me va a dar me va a faltar 50 vale pues voy a regar esa los escarabajos cada vez que los encuentro les ahí estamos les asesino les deleteo vale vamos a coger el agua que tenemos aquí y nos va esto esto sí que es ¿verdad? esto sí que es tomillo tomillo eso es eso es esa es la buena ahí aquí no hay setas ni nada ¿no? no vale ok bien entonces cogemos el agua que hemos dicho de aquí eso es y la idea es ir a buscar las casas que nos faltan a ver que encontramos porque hemos tenido mucha suerte en las últimas que hemos encontrado cosillas como por ejemplo las semillas estas que son primordiales prácticamente para conseguir luego insectos así que perfecto vale pues en el día de hoy necesitamos urgentemente aloe vera o sea ahí no tenemos más historia el pasto ese lo puedo dejar de mismo y el escalabajo también ya tengo cuatro escalabajos de aquí a nada hacemos un quinto y la rata esto está hirviendo vale pues ahí se queda vale pues nos vamos más o menos bien con todo 28 37 vale ya tengo para cocinar ahí mucho mucho del otro ok bien pues vámonos hacia abajo voy a salir por aquí por la izquierda y nos vamos a ir yendo hacia la derecha vale vamos a ir hacia abajo y hacia la derecha vale eso es vamos por aquí abajo y hacia los pisos que había hacia la derecha esto debería estar roteado y bueno antes de nada vamos a buscar la heloevera porque me interesa antes de acabar el capítulo el tema de tener hecho la semilla esa no nos vendrá nada mal aquí había cosas sí miren esto de comida también me lo llevo ¿dónde guardé? no tiene que estar por aquí entonces creo que era en este vehículo de aquí en este o en el autobús teníamos oh estos y estos que teníamos guardado también me lo voy a llevar ahí tenemos más fernita aloe vera yo sabía que tenía uh y champiñones tóxicos vale y esto era miel y luego tengo aquí nada ¿no? perfecto vale que bueno fue guardar las cosas ahí para acordarme bien bueno ya que estamos aquí voy a entrar en esta casa que supuestamente debe estar todo casi mirado porque creo que la dejé a media si no recuerdo mal por el tema en plan de bueno porque no se vea todo oscuras pero bueno parece que sí que efectivamente está más o menos todo mirado ok esto no se puede sacar vale que ahora ahora quiero ahí yo me no sé pero no conseguía salir vale bien entonces vamos a hacer antes de de volver a irnos pero vamos a ir por la izquierda mejor vamos a hacer la semilla la vamos a dejar plantada ya sabéis que aquí el tiempo de plantado influye mucho así que vamos a plantar eso para que vaya creciendo había un hueco por ahí arriba que tenía suelto o sea que no nos va a hacer falta ni usar arena ni tierra ni nada por el estilo y posiblemente el hueco de la derecha me pida más agua ya que estamos aquí hacemos así y me sigues produciendo ahí que vamos a ir a cortar más árboles de aquí esta está regada vale de aquí a poco seguramente me pida agua pero bueno a ver que hemos dicho que íbamos a hacer así vale 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 la super receta vamos a hacer la super receta cogemos este cogemos este este lo apiñamos ok nos venimos aquí vale y para hacer esta semilla necesitamos uno de estos una de estas y un poco de agua no te vale agua si te vale agua por diosera no te pone que tipo de agua es ahí lo tenemos ahí lo tenemos si señor si señor este agua me lo llevo básicamente para poder rellenarlo vale pues la tenemos la tenemos es nuestra pues espérate voy a hacer una cosa voy a poner aquí el resto de setas y así no las tengo encima vale bueno y esto por si no se entra hambre madre mía madre mía vamos un poco petados para lo que yo quiero hacer hoy pero pero está bien la cosa está bien la cosa a ver había un hueco aquí aquí efectivamente mira más champiñones vale pues vamos a poner esta flor aquí y plantadita vale nuestra primera flor que nos va a traer insectos cosa que me encanta espera hay que vaciar hay que vaciar porque si no no nos va a entrar nadie vamos a tener que volver muy pronto así que me voy a vaciar el inventario de hecho lo puedo tirar aquí también mira es que ni me complico soltar soltar todo esto me lo llevo por si acaso y y a ver esto no lo llevamos así voy un poco petado todo hay que decirlo pero pero así está bien vale 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 bueno de comida de momento subsistimos no es que tengamos ni nos sobre mucho pero vamos bastante bien así que ahora vamos a seguir la carretera y vamos a ir hacia la derecha esto está lo te hago si vamos a ir hacia la derecha así pum 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 y vale esto es lo que miramos ayer ¿verdad? ¿se regenera de un día para otro o no? no y esto oye ¿y si esto lo cortó? ¿qué sale de aquí? se ha quedado grillado te acercas y suenas ¿no? pero no ha salido nada bueno había que probarlo todo esto ya estaba sí vale voy a intentar otra vez hoy a probar a entrar en la casa este capítulo lo estoy grabando a continuación del anterior ¿vale? para que os hagáis una idea o sea que si me habéis dicho algo en plan de cómo se entra o cómo no se entra sinceramente ¡oh! lo he conseguido vale ojito ¿dónde está la semilla del abuelo? leer no encontré la semilla super rara que el abuelo escondió minuciosamente espero no haberla enterrado con el posdata no cierres con seguro la llave del baño no funciona vale la semilla será la que hemos encontrado afuera vale ok por aquí no hay nada que debe ser la tumba del abuelo debe ser la de fuera por aquí nada entramos abrimos puerta vale ¿qué encontramos aquí? limpio uff damos la luz ¿quieres dormir? no no quiero dormir debería dormir vamos a ver aquí abrimos igual una cama más y nada por aquí estoy saliendo vale pues más o menos lo que hemos podido lootear así sin sin extraviarnos mucho hecho esta vale pues ahora simplemente es ir hacia la izquierda y vamos a ver el resto de casas y cosas así que haya que seguramente encontremos algo interesante como ayer o eso espero yo que encontremos algo súper interesante porque a partir de ahí ya teniendo todas las semillas que tenemos de árboles plantados y demás es simplemente seguir plantando seguir consiguiendo recursos y poco a poco vale esto está visto esto es lo que ya vimos este parque está visto con lo cual tengo que ir más hacia la derecha no lo sé bueno vamos a hacer una cosa que es básicamente traernos agua a ver esto está abierto aquí no se ve mucho y me da un poco de rabia la verdad he entrado por varias puertas bueno vamos a salir de aquí porque no veo nada y me da un poco ¿qué es todo esto? a ver abre aquí que estamos abiertos navaja para cortar la barba o quedar tan suave como un bebé bueno pues nos lo llevamos hablando de encontrar cosas curiosas cuanto menos ok vale y aquí no dejamos nada ¿no? vale yo quiero ir al parking ese enorme que encontramos así que me voy a ir hacia la derecha porque yo creo que el parking es enorme vamos a encontrar hay muchos cadáveres en el suelo y podemos encontrar bastante cosas curiosas así que del tirón nos vamos para allá vamos a seguir un poco así la carretera para encontrar bien el parking ok esto era el autobús grande que no había nada con lo cual ahora la casa donde hemos encontrado la super semilla que necesitábamos para los insectos y ahora a partir de aquí debería de estar el parking que era hacia la derecha voy haciendo así un poquito de S por si hubiese algo entre medias vale esta es la casa que entramos la cual no que he looteado el cadáver ¿no? sí vale esta ya la vimos si no recuerdo mal fue la que vimos que estaba al lado sí ok vamos a echar un vistazo por aquí abajo y nos vamos para la derecha y entramos en el parking ese a ver todo lo que hay vale aquí estaba todo vacío no debería haber nada perfecto seguro el mapa que tenemos ahí al lado de la base todo esto lo tenemos ya controlado así que que empiece el buen looteo ¿no? a ver que encontramos por aquí ojo que bueno el haber podido plantar la semilla esa vale ok todo eso estaba visto bueno pues empecemos de izquierda mira este cadáver está visto aquí hay un tronco nada por aquí nada por allá nada vamos a mirar este nada seguro que alguno de estos tiene que tener algo interesante tantos cadáveres en el suelo vamos a mirarlo de este lado vale esto me vale nada ok a ver por aquí nada cadáveres del suelo este ya lo hemos mirado ¿verdad? sí ¿y este? este no nada no hay nada en seguro pero en serio no hay nada en ninguno ¿me lo estás diciendo en serio? vale eso a ver eso nos viene bien pero yo que sé alguna receta nueva no sé algo bueno eso una piedra de afilar está bastante bien la verdad vale mirad por la esquina nada por aquí bueno pues de momento exceptuando la navaja esta de afeitar o la cuchilla no hemos encontrado así tampoco gran cosa un poco decepcionante la verdad coche nada esqueleto más desechos orgánicos en el vehículo nada pero bueno ninguno tenéis nada interesante en serio no me parece increíble vale vale este está mirado sí y este este no ok estamos siendo bastante minuciosos eh oh tomillo mira decía yo que me faltaba tomillo toma dos de tomillo así sí ¿ves? cosas que vaya necesitando yo que sé un campito de setas azules hay no me vendría mal y de aloe vera al lado y nos plantamos unas cuantas semillas no ahora vamos a ese lado vamos a seguir huyendo por aquí una barra de acero ya nos estamos llenando ojo unos ravioli que nos podemos comer del tirón nada y este está nada vale aquí aquí hay mucha gente en alguno de estos tiene que haber algo interesante tanto cadáver metido junto tiene que haber algo interesante a ver no 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 a ver no bueno el coche a ver el cadáver ahí lo tenemos nada no me sale ninguno nada bueno estos orgánicos un par más y me llevo el lote esto es bueno ¿veis? eso es bueno vale un café que me da agua y más pues venga un cafecillo para el cuerpo va un poco de cafeína a tope con ello venga que nos permita seguir un rato más otro ravioli 95 tal 25 a ver los vamos a dejar en el coche los raviolis del coche ok vale nada por aquí nada por allá bueno un poquito de desechos ok nada en el campo número 2 ojo nabo nabo que te quiero nabo nabo de mi amor vale nabitos nabitos quería hacer un chiste sobre nabos pero hubiera estado del perdón vale vamos a hacer una cosa porque no 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 hagas esas cosas es que claro a ver consumir por consumir tampoco me apetece y las barras de hierro tampoco las que las estemos utilizando mucho ahora mismo vale así que acordados de que vamos a hacer una cosa vale mira es que esto me lo tenía que haber tomado antes porque ya tengo 43 pero bueno vale sigamos sigamos investigando si ya tengo ya tendré tiempo de de volver aquí y esto ya no me cabe más no pero bueno si hay algo interesante nos lo acabamos llevando y si no no vale los ravioli ok vamos a ponerlo un poquito más de cerca o no así más lejos ampliemos campo bueno pues eso era lo último precisamente ya si no si 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 era lo último del campo este vale ok vamos a volver a casa ya lo tenemos todo prácticamente visto ok tenemos la cuchilla de afeitar no se si la utilizamos bueno vamos a casa y la utilizamos en casa esta zona de aquí ah era la de abajo del manicomio ok 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 vale voy a cruzar por aquí que ya me hice un hueco para poder cruzar si por aquí que se ve verde todas estas piedras que veis aquí porque me hice hueco para poder pasar hacia arriba así que perfecto y todo da piedras vale muy bien muy bien pues nada vamos hacia base vamos a utilizar la cuchilla esa a ver que tal quedamos a ver si nos puede afeitar como el culito de un bebé y nos deja suaves suaves y bueno a falta de más aloe vera y cosas así mira podemos si yo hago así ahí estamos perfecto como que no te puedo coger si tengo 5 puedo a ver veras no se puede cambiar por eso por esto si vale y ahora si no ahora si ves vale pues todo ahí tienes 7 ya tengo un hueco ala parecía que no pues ya tengo un hueco ok bueno como uso esto todo esto rasurar rasurar vale vale o sea que la puedo la puedo espera 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 vale pues se supone que ya estamos bastante más afeitaditos ya tenemos como otra cara eh vale 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 ya tenemos otra cara estamos limpitos como el culito de un bebé no no quiero que cojas eso quiero que cojas a ver eso ahí estamos vale aquí que puedo dejar aquí bueno pues a priori puedo dejar esto vale y nada más no no el resto tengo un montón de cosas pero que no me cabe nada por ahí ok 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 y aquí tampoco está la cosa complicada para dejar cosas eh mira el tomillo lo puedo dejar y esto vamos a hacer semillas de nabo podemos hacer semillas de nabo semillas de nabo esa es esa es la cosa bueno yo lo voy a dejar hoy por aquí voy a seguir ocupándolo un poquito del campo talando árboles volviendo a replantar ahora que tenemos pues más cosillas y bueno vamos avanzando ya tenemos setas ya tenemos el árbol frutal este que mientras me despido voy a ir a buscarle a ver como ha crecido no se cuantos días tardan en en meterse aquí los pichos pero madre mía eh ojito y aquí tenemos el arbolillo frutal este ya crecerá más champis y más cosas que van creciendo por ahí me parece guay en el que por cierto en los pinos estos es donde me ha salido el la seta azul eso hay que tenerlo en cuenta eh en esta zona de aquí oh mira un lagarto no habíamos visto todavía ninguno pues toma un lagarto para acabar el episodio ahí mira aquí no corras ahí lo tenemos lagarto para comer y lagarto de piel para poder hacer eh cosas más cosas perfecto vale pues tranquilamente aquí tenemos más champiñones más historias ya por champiñones y comida de esos lo han puesto que salga bastante más yo creo no tendríamos problema y esto era diente de león verdad si diente de león ok y coge el H ahí estamos vale pues lo dicho yo lo voy a dejar por aquí nos vemos en el próximo ya tenemos bastante más cosas intentaré seguir plantando bastante más árboles los que están crecidos cortarlos plantarlos y esas cosas así que espero que os haya gustado y en el próximo adiós chao 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 chau 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 chau